Hoy el Ministerio de Salud y el Instituto de Cardiología está presentando una investigación que tiene que ver con la ivermectina respecto del COVID-19, que yo vengo a acompañar a esta investigación y nuevamente nuestro Ministerio de Salud y también nuestros investigadores nos llenan de orgullo, así como en su momento trabajamos con el Banco de Sangre en la generación de plasma convalesciente, que fue una medida prácticamente anticipatoria y que nosotros pudimos elaborar en corriente. Ahora estamos presentando un nuevo estudio, que son los detalles que hoy presentaba el doctor Vallejos y el doctor Ricardo Cardoso, la doctora Bobadilla, para poner en conocimiento de qué se trata este trabajo científico. ¿Tercera jornada también aquí, sin casos positivos en toda la provincia? Exactamente, es la tercera jornada. Eso es muy positivo para nosotros y habla del buen trabajo que viene haciendo todo nuestro equipo de salud de la provincia de Corrientes. Y por supuesto, habla también de que los correntinos nos estamos cuidando, porque el resultado que tenemos no es producto de la casualidad, es producto de que nosotros tenemos una conducta que es la adecuada con respecto a las indicaciones que nos dan los médicos de utilizar el barbijo, de utilizar el distanciamiento, de lavarnos las manos, de permanentemente el trabajo que tienen los intendentes de cuidar el perímetro de sus ciudades, del esfuerzo colectivo, es este resultado y espero que continuemos de esta manera.